Hola, el día de hoy vamos a enseñarles cómo brindar un nuevo intento en caso el estudiante haya presentado algún problema en el momento en que ocurrió una caída del aula virtual o presentó un incidente masivo dentro del Blackboard. Desde nuestra aula virtual al libro de calificaciones y vamos a hacer clic en el examen que se tenía programado y aquí vamos a poder visualizar la nota del estudiante simplemente vamos a hacer clic aquí en el estudiante, vamos a ingresar al intento y vamos a proceder como podemos ver aquí no se han brindado respuestas, entonces simplemente vamos a hacer clic en estos tres puntos y vamos a hacer clic en eliminar. Al hacer clic en eliminar nosotros estaremos eliminando el intento del estudiante ya no tiene una calificación y lo siguiente ahora podríamos modificar desde la opción contenidos la fecha de vigencia del estudiante o bueno esto es de forma general para todos los estudiantes, simplemente al modificar aquí la fecha y la hora de acuerdo a lo que corresponda y también teniendo en cuenta digamos algún otro tipo de configuración como los intentos se puede permitir uno o dos intentos y de esta manera guardar la configuración y los estudiantes podrán tener una nueva oportunidad en el caso de que se presente este tipo de percances con respecto a la caída del aula virtual o algún incidente masivo con las herramientas del Blackboard.